Sesenta y cinco. Gracias, patrón. Un momento. Cincuenta, sesenta y cinco. Y esta otra cantidad igual, a obsequio de don Ramón. Muy agradecido, patrón. Luis Úñiga. Firme. Cincuenta, sesenta y cinco. Cincuenta. 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 a a a a a a ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Señorita María, necesito hablarle. No puedo resistir más esta situación. Después del rodeo, la espero en el lago. ¡Ataja el lobillo Lucho! ¡Que se me pasa! ¡Que se me pasa! ¡Ataja el lobillo Lucho! ¡Vamos! ¡Todo! ¡Vamos! ¡Todo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Más ganó a la cueva! ¡Más ganó! ¡Más ganó! ¡Ya pues, comadrita! ¡Vámonos con los zapatitas! ¡Ya está! ¡Ahora sí, pues! ¡Una cachito pa' arriba! ¡No, no, no! ¡En el rodeo de amor, mi vida hay de tomar parte! ¡En el rodeo de amor, mi vida hay de tomar parte! ¡Por metiando que huayna pa' la bandera atacarte! ¡Sella, misma bandera, mi gorra! ¡Por metiando que huayna pa' la bandera atacarte! La media luna al querer me conquiste peligrosa Para entrar a correr para que quede la mucha broma La media luna al querer me conquiste peligrosa La media luna al querer me conquiste peligrosa Y hay que andar de camino pa' no quedar maledito. A pa' que bien, compadre. Aquí están los buenos, señores. Pasen nomás, pasen. Aquí. Un momentito, señores. Un momentito, un momentito. Aquí están las buenas hierbas. Y las hierbas de platero para los viejos sorteros. Y la manzanilla para las chiquillas que tienen pegada pera con las costillas. El cedrón para las viejas que sufren del corazón. Y la hierba, y la buena hierba, la salsa parrilla para los guatones con espinillas. Y la buena hierba, el matico pa' los carabineros y los milicos. Y la hierba, y la buena hierba, la cancha en el agua pa' las chiquillas que no se ponen en agua. Y la hierba, y la buena hierba, ¿quién va a comprarme la hierba? El pingo, pingo, pa' los que se emborrachan el sábado y duermen la mona el día domingo. Y la hierba, y la buena hierba. Aquí llevo palos de recino para que se laen las patas los viejos cochinos. Y la buena hierba, y la hierba. Y la hierba, y la bicarbonato para quitarle lipa a los gatos. Florito, clorato, sulfito, sulfato, y el bicarbonato, que bueno pa' su plato. Fio lo más agradable, espía el sábado. Ya, pues, niñito, vámonos ahora con la cueca, el curanto, pues, ¿qué le parece? Claro, pues, ya está, 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 ya está. Bueno, una buena hierba, la buena hierba, la buena hierba. Ah, bien, vamos a llegar a ver las huelgas, por favor. Vamos todos, vamos a comer un curanto. Vamos todos, vamos a comer un curanto. Que los inquestinos del químico y la alma se saltó. ¡Gracias! 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 Mis amigos, Una vez más, Dios ha querido que podamos reunirnos, como todos los años, a celebrar el final de las labores de estos campos, cuya vida se ha mostrado más generosa que nunca. Nuestros abuelos, nuestros padres han respirado en ella. Todos nuestros amores, ella los cuida maternalmente en vida y después los guarda en su seno hasta la eternidad. Somos pues de ella, le pertenecemos. Ella fructifica porque está regada con nuestras frentes y la de los nuestros que partieron. Ella espera a nuestros hijos para recibir también de ellos sus cuidados y esfuerzos, que devolverá como siempre, generosamente, transformados en ciento por uno. Don Roberto. A esta manifestación debemos asociar el nombre de Don Roberto Márquez, cuya acertada dirección ha permitido que hoy inauguremos las obras de regadío que traerán más prosperidad a estos campos. A Don Roberto corresponde a los honores de la inauguración. A Don Roberto. ¡Ja! 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 Gracias. Gracias.